La data dice que de cada 10 chicos que terminan la educación básica, solo 3 transitan a la educación. Esos 7 que se quedan en el camino que no transitan a la educación superior, tienen herramientas para encontrar un trabajo digno, para generar un emprendimiento con competencias, para mejorar su productividad y en conjunto la productividad. La certificación múltiple es, todos los chicos que terminan la secundaria deben tener varias certificaciones, unas a nivel nacional y otras a nivel internacional. Las nacionales son la formación técnica en carreras cortas, rápidas, que preparan a nuestros estudiantes desde la escuela para que puedan estar preparados para su incorporación a la economía productiva del país. Ahora mismo hay 16.000 estudiantes de Lima Metropolitana que están en un proceso de formación en ciberseguridad. Y no solo eso, sino con la certificación. Ya este año hemos titulado ya a un buen grupo de estudiantes sin que terminen la secundaria, a ver que es una maravilla, por ejemplo, en Lima Norte, en el Cepro Juana Iris, más de 30 chicos ya tienen, sin haber terminado la secundaria, ya tienen título de técnico auxiliar en Caisca. ¿En qué? ¿En qué ramas? Fundamentalmente en gastronomía, en textiles y carreras que tienen que ver con la informática. ¿Qué hemos hecho en Lima Metropolitana bajo liderazgo del Ministerio de Educación? En general, el modelo de la estrategia Escuela de la Confianza que tiene cuatro lineamientos. Uno, aprender para la vida. Dos, certificación múltiple que es preparar a los chicos desde la escuela, desde el colegio, para el mundo del trabajo y para el mundo del emprendimiento. Tercer lineamiento, bienestar de la comunidad educativa, porque si no hay bienestar, no hay armonía en la comunidad educativa, no podemos lograr ni aprendizajes para la vida ni la certificación. Así es. Es fundamental. Y cuarto, para que se concreten esos tres primeros lineamientos, necesitamos que nuestros directores, directoras, el equipo directivo y los docentes tengan realmente autonomía para innovar, para transformar sus escuelas en función de la voz y las demandas de nuestros estudiantes.